No, es cierto, ya me equivoco Ok, quiero escucharlo, ando No, es cierto, ya me equivoco No, es cierto, ya me equivoco Ono está, no, es cierto, ya me equivoco No, es cierto, ya me equivoco Ok, todos atrás, no, no es cierto, ya no he equivocado, no, no es cierto, ya no he equivocado Ok, vamos a orumbarnos, vamos a orumbarnos Quiero todo entre las columnas de los ostres para que no se pierdan ni un puto riff Ok, quiero que todo comience a evitar los dejanjos Quiero verlos en tu fusión de abajo, es lo que quiere cabecear para que no se Y lo que quiere saltar en el medio, ok, vamos a orinar No, no es cierto, ya no he equivocado, no, no es cierto, ya no he equivocado No, no es cierto, ya no he equivocado, no, no es cierto, ya no he equivocado No, no es cierto, ya no he equivocado, no he equivocado, no he equivocado ¡Muchas gracias! ¡Sin lo metan! ¡Próximo es el próximo año! ¡Nos vemos! ¡Han sido un público maravilloso! ¡Ok!